Hola amigos, les presento a Leonardo A la m... Se calla Y así quedó la gelatina Ya la cumpleañera ya la está partiendo Agárrala con la mano, no tengo asco No se va a... Ay, así, mira, así Pues, ¿qué tiene? Ese compa ya está... Sergio Ana, buenas noches Mira, soy la esposa de Mauricio Se ve que independientemente él no ha sido claro O a mí me ha dicho que... Te había dicho que ya no podían tener ningún tipo de relación Y bueno, ustedes siguen chateando Vos le mandaste una foto, parece jueves a la noche Entonces yo te pido, por favor, que la relación entre ustedes Se corte Acá lo tengo a Mauricio al lado Él me ha permitido que te mande el audio Porque parece que él no ha sido claro Diciéndote que entre ustedes no podía haber nada O por lo menos lo que me dice a mí Ahora estamos juntos de nuevo Entonces yo te pido que no lo comprometas Chateando de manera que no corresponde Manténgase en contacto por el tema laboral ¿Quieren saber cuál es la parte más triste de mi vida? Para empezar tienen que saber cuál es mi nombre Soy ruso, pero vivo en México Y esto, neta, se lo juro Todos los días me pasa lo mismo Y está de la... Muy bien jóvenes Este, la clase ya comenzó Por favor Este... Voy a pasar listas Así que guarden silencio Por favor Oros Macías Jimena Delgado Carlos Rábado Andrey ¿Qué dice? Presente Aquí tiene su ticket Deje ahorita la doña de su cambio Ok ¿Y eso para qué o qué? Estoy desinfectando el billete Para evitar contagiarnos Ah Ok Aquí tiene su cambio ¿Pero cómo la agarro yo? Ay, espérame, espérame un tantito Déjame de dónde sacó eso Yo no vi que la trajera Oh, usted déjame Ahí tiene su cambio ¿Y cuál fue mi decisión? Gracias Te lo voy a enseñar Hola, buenas tardes ¿Qué voy a llevar? ¿De qué tienes aguas? Ah De engorchato, orcepe con fresa, pistache, caluba, cebada, avena, nueve, dulce, roncofe ¿Me das una de melón? De melón no tengo Solamente la que le mencioné De tamarindo De tamarindo no tengo Entonces, ¿de qué tienes? Se las dije, señorita Tengo la lista de sabores En la parte de arriba Si las gusta checar Deme una de horchata Sí, ¿de qué tamaño? De horchata ¿Pero de qué tamaño? De horchata ¿Pero de qué tamaño? Ah, grande ¿Le tomaste? Es que se me había pasado poquito ¿Le tomaste? Se me había pasado poquito ¿Qué quería que hiciera? Sí, sí, sí